Hola, mi nombre es Mamen, soy gerente de la agencia de alquiler de chofer SFCar. Como su propio nombre dice, somos una agencia de chofer donde nos dedicamos a llevar el coche al taller, a lavar, a la ITV... Eso es como comenzamos, pero cada día, según la exigencia del cliente, vamos avanzando y tenemos servicios nuevos. Y ahora estamos haciendo servicios de llevar al cliente con su propio coche al aeropuerto. Viajes profesionales, viajes personales, para aquellas personas que teniendo coche, por cualquier motivo, no les gusta conducir en carretera... En fin, también estamos haciendo eventos, bodas, por ejemplo, que a la hora de que luego a la vuelta ya han tomado unas copillas, pues nosotros nos llaman y los traemos a casa. En línea general, nuestra empresa lo que hace es conducir el coche del cliente, por cualquier motivo. Para aquellas personas que están jubiladas y ya no se atreven a meterse en carretera, aquellas personas que no tienen tiempo para llevarlo al taller o cualquier cosa, los que tienen retirados los puntos, en fin, generalmente, digamos que eso es el servicio que hacemos, ¿vale? Entonces, de ahí es donde partimos. Luego, como tenemos un lema, que el lema es el no, no existe en nuestra empresa, valga la redundancia, pues empezamos con tres servicios y cada día vamos avanzando más.